¿Qué tal ha vivido personalmente un personaje tan intenso y con tantas historias y las que se avecinan ahora también? En Velvet dices, pues muy bien, la verdad es que ha sido un caramelo, pero ha complicado ser la otra, saber que tú eres consciente de que eres lo que se está interponiendo de alguna manera entre ese amor tan bonito, pero yo le he cogido mucho cariño a Cristina, creo que además ella ha sabido jugar muy bien sus cartas y ha conseguido lo que quiere y ahora veremos qué hace con eso. En una serie tan mágica además con esa época tan especial que estáis viviendo ahí también, con esos vestuarios. O sea, eso yo no puedo ser más admiradora de cada una de las personas que trabajan en todos los equipos, en maquillaje, peluquería, vestuario, arte, o sea, es virtuosismo lo que hacen, lo hacen con un cuidado, una profesionalidad y para mí es un privilegio estar ahí y cada día me fascina, o sea, yo llego al decorado cada día y me fascino con cada cosa que veo. La verdad que sí, bueno, tuviste un final muy feliz, la verdad, que para ti sí que acabó todo muy bien. Sí, me casé, me casé. No, nada, gracias. ¿Qué te preguntaba si tienes novio? Tengo novio, sí. ¿Y te vas a casar? De momento, de momento no me voy a casar, pero mi pareja es la misma desde hace 13 años, se llama Rafa Castejón, es actor también. De momento nada. No, estamos ahí. Y también felicitarte por esta nueva etapa ahora que se te abre en el teatro, también, bueno, después de Pilgut ahí en el Matadero, una obra muy especial. Sí, bueno, esto sí que ha sido un sueño personal hecho realidad de todos nosotros, de Entramados, y ahora volvemos a Madrid, luego seguimos con un poquito de gira y nos hace mucha ilusión, la verdad. ¿En qué teatro vais a estar ahora? En Infanta Isabel vamos a estar, del 20 de agosto al 28 de septiembre. Bueno, entonces te quedan pocas vacaciones, vamos, ¿no? ¿Me quedan muchas vacaciones hasta el 20 de agosto? Bueno, dos meses casi. Por eso me quedan, vamos, vamos. Y además a ver que son vacaciones, sabes que no es que estás ahí en casa esperando a ver si suena el teléfono. Sí, sí, no, vacaciones, te descanso y luego viene el bueno, hombre, otra vez. Sí, sí, sí. Así que también, como sé que luego viene mucho trabajo, también me las voy a tomar para descansar, estar mucho con mi familia que tenía ganas y con mi chico. Bueno, y he ido a Almagro también, que no os lo perdáis, el Festival de Teatro Clásico de Almagro, que es una maravilla. Estaba ahí viendo obras todos los días. Así que ir, que todavía estáis a tiempo. Bueno, nada, allí nos veremos. Muchas gracias, Manuela. Buenas tardes, bienvenidos a las fiestas de una de las revistas más emblemáticas y rigurosas. Hoy tenemos a Anne Hidalgo. ¿Qué les parece esta figura que reciba el premio a Mujer del Año? Me parece maravilloso. Creo que está haciendo una labor en París estupenda. Hemos conseguido con ella varias veces en París y entonces creo que merecidamente este premio y yo creo que vendrán algunos más. Y también una oleada de esperanza para la nueva clase política también. Totalmente, totalmente, claro que sí, así es. Totalmente. Si tuvieran que escoger un personaje para la portada de Mujer del Año, Hombre del Año, ¿quién sería y por qué? Pues ahora mismo me pillas un poquito así. No sé, pero vamos, siempre es bonito que a la mujer se le concedan premios por su trabajo, por su esfuerzo, por su labor y yo creo que es maravilloso premiar el trabajo que hace la mujer hoy en día, ¿no? Pues sí, oye, valorarlo por fin, ¿no? En nuestros tiempos. Exactamente. Valorar su trabajo, su esfuerzo, como digo, y las cosas que hacen, ¿no? ¿Y guarda algún recuerdo con Vanity Fair especial de su vida? Pues no, no tengo, no he tenido mucho contacto, pero bueno, sé que es una revista maravillosa y que me encanta. Pues nada, muchísimas gracias y que disfruten de la noche. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿para ti qué debe tener la Mujer del Año? Pues una foto de Putin al revés. Si tuvieras que escoger a una mujer bien de un tiempo pasado, de la actualidad, para darle esa portada Mujer del Año, para Vanity Fair, ¿quién sería? ¿De la actualidad? ¿Del pasado? ¿De qué edad? Siempre. Yo creo que hay muchísimas grandes mujeres del año, ¿no? No, no sé, yo siempre pienso que pues mis Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy o Marilyn son pues mis mujeres de todos los años. La verdad que sí, bueno, muchas gracias Boris. A ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video